Sigamos con más información, estamos en vivo y en directo, en vivo y en directo, noticias retomando y actualizando todo lo que ha ocurrido, mis queridos amigos, con lo pasado en el derrame de petróleo que termina siendo una afectación también para nuestro país, el petrolero, que incluso sobrevivimos y nos anclamos a eso. Cerca de 6.300 barriles de crudo derramados están en piedra fina, están en piedra fina. El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, confirmó que los barriles de crudo derramados en piedra fina en la provincia amazónica de Napo ascienden a 6.300 tras la ruptura de un tramo de la OCP a causa de un desprendimiento de piedras por fuertes lluvias en el Ecuador. Alguien me mandaba una información sobre esto y me decía que no es tan real que haya ocurrido algo tan ligero como un desprendimiento de piedras y que esto haya ocasionado que el oleoducto se haya roto y que las investigaciones deberían ser mucho más profundas. El ministro explicó que el petróleo derramado se intentó almacenar en piscinas y posteriormente llevarlo en vehículos hacia el lago agrio, aunque varias personas habrían impedido el paso de estos camiones, pese al riesgo inminente de que se derramaran o se derramara y que la lluvia empeorara el problema. ¿Por qué la gente a veces reacciona de esa manera? Porque el gobierno nacional no muestra empatía. Por eso la gente a veces toma esta actitud. ¿Por qué el señor Guarderas fue rechazado? Porque el Guarderas no muestra empatía. ¿Por qué la gente con los funcionarios de Guillermo cuando van a hacer este tipo de cosas? Se pone dura porque no hay acercamiento con la comunidad, porque no hablan, porque no explican, porque el presidente está ausente, porque el presidente se olvida y luego quiere que la gente entienda. ¿Que entienda qué, presidente? ¿Que entienda qué? Cuestión es eso. Criticaban que las sabatinas eran un desperdicio. Perdóneme, no haga sabatinas, si ese es el problema. Llámele dominguinas, viernetinas, llámele como le dé la gana. Pero hable con la gente. Intégrese, presidente. Tome decisiones. Que sí, que la plata, que sí va la sabatina, que no sé qué, que no sé cuánto. No haga sabatinas. Haga otra cosa, pero haga. Lo peor es no hacer nada, que es lo que hace. Por otro lado, el martes 1 de febrero se produjo un desprendimiento de rocas y barro en un tramo cercano a la ruptura, lo que ha alargado los tiempos de reparación entre 7 a 10 días. Se informó por parte de la empresa privada oleoductos de crudo pesados. La empresa informó hace 5 días de la ruptura de uno de sus oleoductos en la provincia de Napo, lo que provocó que cientos de litros de petróleo salieran expulsados al exterior y contaminaran la vegetación del lugar. Vea eso. Terrible. Esto debe investigarse, pero esto lo hace un gobierno parado, un gobierno que tenga al ecuatoriano, al país de frente, que vaya con la carta y la bandera adelante, sin claudicar, porque eso es lo que falta. Debido al debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina, un desprendimiento de rocas a causa de las fuertes lluvias, ocasionó esta ruptura, dijo la empresa privada. Como estamos ahora en un gobierno en donde complacientemente se acepta todo y se paga lo que le piden, he ahí al procurador, he ahí al procurador, y creo que de eso va el satírico del viernes, que si pasa algo lejos de defender la soberanía, lo que tenemos, porque lucran, oiga, ¿usted cree que no es que? ¿Usted qué cree? ¿Que están a vaca? ¿Que filántropos pobrecitos? Lucran y lucran, pero lo que usted se gana en 10 años, se lo ganan en un mes. Estos desgraciados infelices. Y encima de eso, tener un gobierno complaciente. Oiga, eso es un doble crimen. Pero así estamos, ¿no? Y por ello el malestar con el procurador general del estado, que con un abogado de esos, yo voy directo a la cárcel. Preferible. No me defiendas, ñaño. No me defiendas. Me voy preso. Estoy mejor ahí. Ya cara de mortadela me está acomodando ahí un colchoncito. Vale.